Hola, queridos niños. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de personal social. Bien, queridos niños, les voy a mostrar algunas imágenes. Esta es la primera y esta es la segunda. Obsérvenlo con mucha atención. Bien, ¿y qué observas en las imágenes? Así es, acá tenemos un cerro con unas casitas, ¿cierto? Y acá tenemos un río con casas alrededor. ¿Estos cómo se llaman? Se llaman zonas. Muy bien, ¿y cómo están estas zonas? Estas zonas están en alto riesgo. ¿Y qué deberían de hacer las personas que viven en estas zonas? Muy bien, deben de tener su ruta de evacuación, ¿cierto? Bien, estas zonas, en caso de desastre natural, serían las más perjudicadas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Así es, hoy vamos a aprender sobre las zonas de alto riesgo y las rutas de evacuación. Cualquier evento o circunstancia que ocasiona crisis y puede poner en peligro la vida de los estudiantes, de los trabajadores y de la comunidad, genera que se contemple una evacuación. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de hacer una acción de desocupar ordenada y planificada mente. Esto es realizada por las razones de seguridad ante un peligro potencial o real. Sus objetivos principales son prevenir la pérdida de vidas, evitar lesiones y proteger los bienes. Para ello, ¿qué debemos de hacer? Primero, tener nuestro plan de evacuación. ¿Y qué es un plan de evacuación? Muy bien, es el establecimiento de un orden, ¿no? También es un programa o seguimiento de acciones, cuya finalidad es de integrar a todos los elementos, dispositivos, etcétera, que pudieran ser utilizadas en caso de emergencia y desastres, tomando en cuenta los fenómenos naturales y artificiales propios de la zona. ¿Y cuáles son esos fenómenos naturales? Los sismos, temblores, inundaciones, etcétera. Y los artificiales son aquellos que son provocados por el hombre, ¿cierto? Como por ejemplo, los incendios, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, chicos, observen este ejemplo. Esto es una ruta de evacuación o diagrama de evacuación de una planta baja. Acá nos indica qué debemos de hacer, ¿no? Para evacuar lo más pronto posible. Observamos flechas, ¿cierto? Observamos zonas de peligros y caminos, ¿cierto? Por dónde deben de ir, en este caso, los trabajadores, los empleados de esta planta baja. Bien, acabamos de observar un ejemplo de una ruta de evacuación en esta planta baja, ¿no? También lo llaman diagrama de evacuación. Bien, y es este diagrama o esta ruta de evacuación deberían de tener estas personas que viven en zonas de alto riesgo. ¿Y cuáles son esas zonas de alto riesgo? Los cerros, ¿cierto? Los cerritos que son muy parados, ¿verdad? Y esto, en caso de desastre natural, se viene todo hacia abajo. Igual las personas que viven cerca a los ríos, ¿no? Cuando hay un huaico, ¿qué pasa? El agua empieza a venir con fuerza y se lleva todo lo que encuentra. Para eso, estas personas, ¿qué deben de hacer? Deben de evacuar, seguir una ruta de evacuación de manera rápida y ordenada. ¿Pero qué será una ruta de evacuación? Una ruta de evacuación es el camino o ruta que está diseñada específicamente para que los trabajadores, empleados y públicos en general evacúen las instalaciones en menor tiempo posible y con las máximas garantías de seguridad. Así como vimos el ejemplo de la ruta de evacuación de una planta baja, ¿cierto? En ese ejemplo vimos caminos, rutas, ¿no? Por donde los trabajadores, los empleados y el público en general evacúen de manera rápida, ¿no? De manera rápida. Siguiendo las flechas, las indicaciones por donde deben de ir. Bien. Igual, como les dije anteriormente, ¿no? Que las zonas que están en alto riesgo, como los cerros que vimos y también las personas que viven cerca a los ríos, es importante que ellos también tengan su ruta de evacuación. Bien, queridos niños, entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? Así es, sobre las zonas de alto riesgo y las rutas de evacuación. Bien, queridos niños, esto es todo por hoy. Que tengan un lindo día. Nos vemos en la próxima clase.